Remeda porque voy a ser el Wainer Me desvazan con el nombre de Gonzalo Tus bloques muy malos no sirven ni siquiera de regalo Y acá te vas a grabar tu grupo a tumba Es verdad tu frito como tu estilo suelo se derrumba Te voy a hacer a bailar la rumba y lo que quieras vas a bailar Pero con trampisos, giros de cabeza Te voy a hacer didal, como freestyle espiral Así que no importa loco, para vos si es un espiral Para que vayas de mosquitos que me quieras visitar Pero con el estilo sabes que lo voy a masacrar Andas para tu casa, dices de mayor Pero es que no entiendes ni siquiera lo que se explicó Otro más de eso, otro más que sepa Que no ves loco, para mi loco no, acá no jugás Ni siquiera de local, ni siquiera de donde sos No te conozco loco, encima te morís precoz Aunque yo te maté y no soy el lobo feroz Loco, con esta carita te comiste demasiado arroz Estás muy blanco, estás demasiado pálido Fijate en la cara, te voy a tirar un poco de ácido Para que se te corra la cara de maldito La cara de... Estás muy maldito Estás como muy raro Me estás mirando con ganas de androide Voy a entrar haciendo rap acá, te lo repito Con mi arroz te asustaron de chiquito Puedes ser así, sabes que te la vea Mi cara con arroz, la tuya es bastante fea Puedo andar, me puedo encarar acá Vas a ver, te muestro la salida Los tres pesos peor invertidos de tu vida Porque es así, sabes, acá voy con mi salto Sale acá el rojito, sale llorando ¿Qué pasa? Acá, sabes, acá pego, yo me animo ¿Sabés cómo es mi flow? ¿Qué te pasa? ¿Te crees adivino? No es así, sabes, acá vos ya lo ves Decís sobre mi flow, si vos ni siquiera me conoces Los amigos que puedo hacer, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Vos sabés que cuando venimos a vos te puedo matar ¿Sabés qué pasa? Enseguida acá somos dos Entierro mi tumba, no, te termino enterrando a vos ¿Por qué puedo darme? Acá puedo encararme ¿Por qué vengo haciendo la rima? Voy a matar Puedo animarme al escenario Subirme y se me tiende la mano Porque te quiero pegar Pero no lo voy a hacer, no sé qué vos querés Puedo dar la casa, ves que yo vengo de cero Entro haciendo acá, entrando, ves Enseguida tenés cara de que nunca tuviste nuevo Parado, puro lleto en el suelo Ángel, angelito, te vas a ir al cielo Después le digo, sabés que pasa bueno Tu nivel queda en cero y tirado en el suelo Lo aplato como espazo Vos acá estás fumando No importa lo que digan Porque acá yo vengo rateando Dices que no, ¿qué pasa? Acá vienen tus rimas Después de esa rota a vos te eliminan ¿Sabés qué puedo hacer? Acá yo puedo hoy crecer con mi estilo Y vos no lo podés ver ¿Qué pasa? Sabés, acá vengo en monte En la cara se te ve que sos cordudo Sos un inoceronte Puedo raflar, puedo animar, puedo contar Puedo tirar la palabra bien rápido Porque yo puedo venir a acelerar No me explene a nadie Que se me mete en medio Yo le aviso Metete en medio mío Dale, que a vos también te piso Porque puedo, dale Acá puedo saltar Y de seguida matarte Y matarte a tu casa Nada pasa Esto arde como brazas Y después de esto No te van a poder consolar Llorabas mucho A vos te abrazaba Y vos a mí ni siquiera me conocías ¿Qué pasa? Ahora te metés con mi familia Después de esto Loco No lo consolaban Bueno Vengo con Cristina Desde el pergamino Representando como siempre Es verdad Soy un ángel Que vino desde el cielo Contra mí Tu rima Vas a sentirte en el infierno La verdad Lo que has invertido De mi vida No te ofreço No te escribo Por nada Porque no te has hecho una rima ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde está tu actitud? Pégale la casa Aunque sea No me pegues a mí Porque en esto no fluís Ni siquiera nervios Y vos sos más feo, loco Porque el destino es peor Que la lentitud La lentitud que tenés Loco que te moriste Es muy feo para mí Tu destino es demasiado triste Te tiembla demasiado Porque estás muy nervioso Porque yo te mato Hace de cuenta Que tengo que un oso Y no vas a querer Que yo me enoje Y que me tiembla a mí Que te mate, loco Porque yo sé cómo es destruir Te voy a destruir Y así quiero Te voy a desintegrar Bueno, soy de freestyles Porque te voy a degradar Hace algo más bajo Algo más de tu rango Sos muy malos, hermano No te estoy feliz de estar fumado No te sirve nada Fíjate, yo no te amago Si te tengo que pegar Te dejo en el culo reventado Todo lo que quieras ¡Bien, bien! Puestos aplausos para los Epsis Y jurado Hasta la última A la cuenta de Tres, dos, uno Epsis net, pasa bueno vamos a seguir